Mazo 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 ¡Ah! 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 No sé, con mi atención, no es muy difícil. No sé, con mi atención, no es un problema. El suco me para donde me voy a hacer. ¡Vale! ¡Ahh! ¡Lo situación tan sencillo! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aarcaza! No te parece que el wajib de ser un saludo, pero no es posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te hacen con el diseño del diseño? No tenemos tiempo suficiente ¡Hacemos! ¡Mansúr! ¿Tienes que nos centraron el diseño? ¿O no hay un diseño que nos acompañe? ¡Hé! ¿Y luego cuánto te ha dicho? ¿Cuánto tiempo te ha dicho? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tarán quebró un momento a la caracol! ¡Adiós! ¿Sabes? ¿Por qué te arraste a la caracol? ¡Porque tú no estás seguro! ¡No hay niña! ¡No se ven, caracol! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡No se ven, ¡no! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡No se ven! ¿Y te ven el pide? ¡¿Dónde se ven? ¡¿Y te ven el pide? ¡¿Dónde se ven! ¡¿Dónde se ven! ¡¿Y te ven! ¡¿Dónde se ven! ¡¿Dónde se ven! ¿Yani مثل الصوص ثاني تم يلحقنا طول اليوم؟ ¿Hoo? ¿Mithل الصوص مالي؟ ¿Tara يلحقنا طول اليوم؟ ¡Ooo! ¡Belzabt! ¡Odám عرفنا شويبة! ¡Nحتاج نوديه مكان فاضي! ¡Gracias بتأقدر أرجع لحجم الطبيعي! ¿Shu الخطة الحين؟ ¡Chaluنا نسير الحديقة! ¡Mansoor! ¿Entí متأكدت بتسوي هالشي؟ ¡Bصراحة لا! ¡Ena متأكد أني ما بقى أسويه! ¡Bes لازم أصلح الخطأ اللي سويته! ¡Tarale هني يا الكاتكوت! ¡Aطلق يا منصور! ¡Aطلق! ¡Aطلق! شوفوا، هذا كل اللي كان يبيه شوية اهتمام متحمس عسبة أشوف تقريرك باتر تقريري؟ ما أظن بيفاجئ الأستاذ علي مش介eries شوفوا نفسنا مرة أشوف før متحمس نفسنا متحمس casi ما أصدر مرة أشوف ما أصدر ما أشوف ما أشوف ¡Mazzo! ¡Mazzo! ¡Mazzo!